Como lo dije en la asamblea nacional el 18 de enero de este año cuando estábamos enfrentando la emboscada económica cualquiera pudiera pensar en medio de esa emboscada económica con los precios del petróleo a 40 este se volvió loco está diciendo que va a construir el doble de vivienda está diciendo que va a construir tres veces más infraestructura de la que ha construido en estos dos años de batalla o año y medio que llevábamos en ese momento no, no es loco no es loco es que tenemos la fuerza la certeza el plan, la visión para echar a andar nuestro país a pesar de la burguesía porque tengo que decirlo jóvenes, compatriotas, hermanos, hermanos la oligarquía rancia de este país tiene el mismo plan desde hace dos años que yo me juramenté hasta ahora Aristóbulo sabe el compañero Aristóbulo Isturi que nosotros somos hombres de diálogo hombres de palabra y mujeres de palabra son las patriotas y las chavistas hombres y mujeres de diálogo somos pero la oligarquía pelucona rancia de este país cree que el diálogo se hizo para burlarse del pueblo para jugar, para ganar tiempo yo lo he dicho y cuando yo digo este tipo de cosas lo digo con la certeza de tener el apoyo más absoluto de las inmensas mayorías de hombres y mujeres en nuestra patria oligarquía rancia el tiempo se te acabó se te acabó esta mano se ha tendido 20 veces 30 veces 40 veces con una sonrisa te he recibido te hemos recibido pero tu plan es sabotear a este pueblo y lo mismo que dije con España ahorita con el gobierno de España llega un momento en el camino que uno llega a una encrucijada y tiene que decidir o defiende al pueblo o lo deja en manos de la especulación la especulación el robo de la oligarquía pelucona y del capitalismo estamos llegando a esa encrucijada ya ya estamos al frente de una decisión histórica yo se los digo alcaldes compañeros alcaldesas primeras combatientes no he saludado a Silvia ¿verdad? ¿si? ya le dieron un aplauso a Silvia primera combatiente yo les digo queridos hermanos hermanas la revolución bolivariana es una revolución constitucional constitucionalista pacífica es una revolución política social económica una revolución integral democrática que ha sabido llevar sus ritmos ha sabido llevar los conflictos de una revolución necesaria ahora hay momentos en que se rompen todas las reglas de juego en este momento queridos compatriotas que me escuchan la oligarquía pelucona especuladora parásita ladrona que tiene los hilos de la distribución de productos ha roto todas las reglas de juego de la ley de la constitución y de la economía escuchen bien cada palabra que estoy diciendo han roto todas las reglas básicas de convivencia de respeto a las leyes a la constitución y a las reglas de juego de la economía ahí está la oligarquía pelucona pues retando retando y retando yo sé de reuniones que se han hecho en los últimos días digo un poco más en la última semana para acá llamadas telefónicas nerviosas presiones al pelucón mayor al pelucón de oriente al pelucón del centro coordinaciones yo llamo a ustedes compañeros y compañeras a los trabajadores se acerca el primero de mayo llamo a los gobernadores a las gobernadoras llamo a toda la fuerza viva de la patria a estar pendientes yo estoy preparando un plan especial que lo vamos a activar lo vamos a activar en su momento y después no se declaren perseguidos políticos así lo digo así lo digo he buscado por todas las vías que ustedes oligarcas respeten las reglas de las leyes y la economía venezolana lo he buscado con paciencia con paciencia con buen método hablando dialogando por allí hay gente muy radical que escribe Maduro pierde el tiempo el capital no tiene corazón solo tiene intereses y es verdad los capitalistas no tienen interés en la patria tiene interés en su riqueza en su especulación y todo tiene todo lo que empieza termina dice Aristóbulo todo tiene su llegadero compatriota todo tiene su llegadero hemos querido impulsar una revolución pacífica democrática constitucional pero insisten los sectores de la oligarquía rancia en complotarse en conjurarse contra nuestro pueblo alerta pues alerto a los trabajadores alerto a las mujeres alerto a la juventud alerto a la fuerza armada nacional bolivariana no nos vamos a dejar torcer el brazo por la oligarquía pelucona así que alerto a todo el mundo preparemos pregúntense ustedes ¿por qué todo lo que está en manos del socialismo en el campo de la revolución avanza? puede ser que un plan X se retarde un poquito o tenga problemas pero avanza ustedes creen que si nosotros hubiéramos puesto la construcción de viviendas en manos del capitalismo ya tuviéramos 700 mil familias en su hogar viviendo no hubiéramos llegado mira ni a 50 mil y estuvieran inventando mil cosas mal construidas fueran las cajitas de fósforo por eso el socialismo compañero Aristóbulo que además de un gran líder político de acción de calle constructor también es un teórico de la revolución un hombre de pensamiento el socialismo profesor Aristóbulo debe ocupar todos los espacios particularmente debe ocupar los espacios estratégicos de la vida de la sociedad donde los capitalistas tienen poder allí hay problemas los capitalistas tienen el control de la distribución de los productos hay graves problemas o no yo lo primero cuando me dicen por ejemplo hay problemas con tal producto yo lo primero que pregunto quien lo distribuye no se que company yo le digo por eso que hay problemas hay problemas con tal servicio quien lo produce no se que company por eso hay problemas se entiende la idea que estoy expresando está llegando la hora se acerca la hora llega el momento alerta en que tengamos que hacer queridos hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas los llamo a todos se acerca la hora de un gran revolcón a la burguesía y a la oligarquía que quiere poner de rodillas al pueblo de Venezuela así lo digo una gran revolución económica de carácter socialista productiva así lo creo así le hace falta y lo necesita nuestra patria así lo creo todo el que quiera trabajar lo he dicho mil veces ah pero bajo una línea bajo una línea las viviendas claro que hemos incorporado empresas privadas aquí en Arzuategui seguro hay empresas privadas construyendo viviendas ah pero que bajo la rectoría del estado que busca los recursos coloca los recursos que busca los materiales que los va monitoreando termina 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 terminaste entrega gracias toma te pago vete yo vendo Aristóbulo militares contra la guerra aquí se encuentra general que es el jefe de la SODI quien conjuntamente conmigo como gobernador estamos al frente del comando popular contra la guerra económica en el estado y nos hemos dado la tarea presidente de tener un comando formar un comando en cada uno de los 21 municipios correcto y están conformados no solamente por las instituciones como la Zunday como el Zunagro sino que también presidente está la juventud formando parte están los trabajadores conformando parte están las mujeres formando parte y nosotros queremos aún cuando usted culpine mañana de la inauguración de la escuela nosotros hemos convocado a los 21 comandos y el comando estadal y el comando populares cívico-militares contra la guerra económica que usted les dé un saludo que usted les dé un mensaje y se reúna con los comandos para escuchar su alineamiento creo que es trascendente para nosotros en este momento la necesidad de construir un sistema de distribución y comercialización propio que responda al socialismo y que responda a nuestro pueblo así lo creo y por eso quiero en todos los estados del país reunirme con los comandos cívico-militares de la batalla económica el estado mayor nacional está trabajando bajo mi rectoría de un plan especial lo estamos trabajando minuciosos con la experiencia recogida porque no estamos de manos cruzadas estamos actuando yo le digo a ustedes ustedes comen todos los días desayunan meriendan almuerzan almuerzan bien meriendan en la tarde se ve cenan Venezuela va a recibir ahora en julio sépanlo va a recibir el reconocimiento de la FAO de las Naciones Unidas por ser el país que más ha hecho contra el hambre y que tiene los mejores programas alimentarios de toda la región la FAO nos va a reconocer ya me ha llegado una carta de invitación y yo voy a asistir a Roma a recibir en mis manos ese reconocimiento mundial no estamos de brazos cruzados porque si no ustedes no estuvieran respondiendo que sí si no no estuvieran comiendo en su hogar ni tuvieran alimento en sus hogares ni tuvieran alimento todas las escuelas que damos desayuno almuerzo y merienda en todas las escuelas primera vez en la historia de la patria y eso porque es así gracias al pelucón ustedes creen que ustedes tienen comida gracias a los pelucones ustedes creen que ustedes tienen su su vida diaria su servicio gracias a los pelucones mira gracias es un gran esfuerzo que estamos haciendo pero todo lo que empieza termina o todo tiene su límite en la vida así lo digo y yo asumo toda la responsabilidad ante ustedes compañeros estudiantes militares trabajadores alcaldes gobernadores y asumo toda la responsabilidad frente a toda nuestra patria pero todo tiene su llegadero que ninguno oligarca se crea nadie ningún apellido ningún pelucón ninguno de ustedes oligarca se crea indispensable insustituible el único indispensable aquí el único insustituible es el pueblo de Venezuela que todos los días sale a trabajar a estudiar a vivir a ser patria no no eres tú un pelucón no es el pelucón el insustituible ustedes creen que un oligarca señor como decía Ali Primera es insustituible al frente de la empresa X ustedes creen que hay alguna empresa aquí que no puede ser dirigida por los trabajadores todo todo puede ser dirigida por los trabajadores por los profesionales jóvenes que tenemos y tenemos recursos para meter los recursos que haga falta materias primas y eso no se va a quedar así yo le he pedido el apoyo a la Fiscalía General de la República a los tribunales porque ya basta de tanto saboteo caballero el otro día con una cadena de estos de farmacia ¿se acuerdan? hubo que meter preso algunos de sus directivos luego un tribunal lo soltó y desde que lo soltó empezaron a sabotear la cadena otra vez ellos saben quiénes son porque ellos tienen queridos compatriotas se los digo con todo el amor con toda la dedicación el compromiso que diario tenemos con la experiencia que hemos acumulado la fuerza que hoy hemos acumulado se los digo ellos no tienen un plan para el desarrollo del país ellos no tienen un compromiso con el país estos oligarcas lo que tienen es un plan de guerra guerra económica contra el pueblo y no han abandonado a pesar de que los he citado a Miraflores mil veces a pesar de que los vicepresidentes de gobierno ministros y yo personalmente los busco hablo con ellos ¿qué hacemos compañeros? nos cruzamos de brazos díganme ustedes yo pido la opinión sincera de la familia venezolana que está en su hogar ahora o el que va en su carrito propuesto en el taxi en su carro o el que me escucha aquí en la plaza la esquina caliente de todas las plazas bolívares del país que escuchan y debaten este programa ¿qué hacemos? yo llamo un debate nacional sobre este tema ¿qué vamos a hacer con la guerra económica de la oligarquía que sigue saboteando la economía del pueblo? ¿qué vamos a hacer? yo estoy claro en qué hacer estoy más claro que nunca y lo que estoy es clarificando los caminos lo que nos decía el comandante Chávez recuerdan ustedes el triángulo de planificación de Chávez él hacía un triángulo básico de planificación la base del triángulo es qué hacer qué queremos hacer la política era la base del triángulo el comandante Chávez decía bueno ¿cuál es la política? ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el objetivo de la acción nuestra? y la base del triángulo el qué hacer en segundo lugar decía la estrategia ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? en segundo lugar en esta base del triángulo fundamental muchachos que están ustedes entrando en la lucha histórica hay que planificar estratégicamente el pensamiento y después tácticamente y llevarlo de lo más abstracto a lo más concreto y de lo más concreto luego a lo más abstracto reflexión acción investigación planificación acción reflexión permanente revisión primero primero la base el qué hacer yo estoy claro el qué hacer estoy clarito pero muy claro y sé que va a ser difícil pero con el pueblo todo se puede con el pueblo todo se puede yo sé que va a ser difícil va a ser difícil y vamos a tener que exigirnos y auto exigirnos pero ya basta yo no me la voy a calar más con los pelucones y los oligarcas o ellos o el pueblo o ellos o la patria ya basta ya basta dos años de un ciclo de 16 años de revolución dos años que me ha tocado a mí de un ciclo de 16 años de revolución Aristóbulo comandante Chávez ganó las elecciones en el 98 dos elecciones ganó ganó tres elecciones en el 99 ganó dos elecciones en el 2000 siete elecciones en año y medio y cuando empezó el año 2001 ya la oligarquía empezó a conspirar económicamente contra Chávez 2001 todo el año 10 de diciembre convocaron a un paro general de empresarial contra Chávez 2001 luego en el 2002 golpe de estado y quien se juramentó presidente de la república aquí en Venezuela el presidente de Fede Cámara de los empresarios Pedro Carmona Estanga que anda allá en Bogotá conspirando permanentemente protegido por la oligarquía colombiana y luego derrotamos el golpe y viene el paro petrolero el sabotaje petrolero compañero hermanos trabajadores de PDVSA que están aquí un aplauso a la nueva PDVSA hermanos de PDVSA camaradas ya los saludo uno por uno y quien estaba al frente del sabotaje petrolero de diciembre 2002 enero febrero marzo abril 2003 quien estaba al frente fedecámara otra vez fedecámaras ustedes saben la fundaron en 1943 para derrocar al general Isaías Medina Angarita es la burguesía hecha a poder y ellos dicen no este país no puede sin nosotros no puede sin ustedes se los digo a que puede mírenme a los ojos oligarcas a que el país puede y puede más sin ustedes más bien oligarcas a que puede ya basta de sabotaje contra un pueblo yo llamo a la unión cívico-militar a la unión nacional para que más temprano que tarde echemos a andar un plan superior de contraofensiva económica y se acabe la guerra económica contra el pueblo de Venezuela lo llamo desde Barcelona lo llamo desde la Casa Fuerte lo llamo desde la historia misma y aquí está este es el triángulo uno triángulo básico de planificación ¿qué queremos? ¿qué queremos? ¿qué hacer? la política el objetivo bien claro ¿qué queremos? estabilizar la economía echarla a andar en lo productivo superar las mafias que esconden los productos que queremos que los productos vayan del productor al consumidor que vayan del puerto desde donde lo importamos al consumidor que se respeten los precios justos de acuerdo a la ley ¿qué queremos? que el país que el país produzca más ¿qué queremos? que se acaben los bachaqueros profesionales que esconden los productos y después los venden mil veces más ¿qué queremos? que se acabe el contrabando de extracción hacia las islas del Caribe hacia Colombia ¿qué queremos? que queremos que la economía funcione de manera sana productiva sana articulada y que todo el mundo que quiera participar en la economía participe sector privado bienvenido pero bienvenido para trabajar no nos vieron ya caras bobos a todos porque no me la están viendo a mí por eso yo lo dije a los ministros prohibido manitas agarradas y sonrisita con la oligarquía se acabó la sonrisita para la oligarquía y la manita agarrada así ay mamá ven para acá ah porque ellos son chéveres pues como nosotros somos gente buena entonces dame la manito ay no se acabó eso ya esto es un gobierno revolucionario esto es un gobierno socialista bolivariano debemos hacer respetar que somos un gobierno chavista revolucionario socialista segundo elemento de la planificación que el comandante chávez nos explicaba y que ayuda mucho en la planificación en ordenar las ideas y la acción la estrategia como hacerlo el como el como el como el como uno el como dos el como tres como hacer para acabar con la especulación el acaparamiento de los productos fundamentales como hacer para que el pescado que traen los pescadores con tanto esfuerzo no venga una cava de ladrones y se lo lleve y se lo venda la gente mil veces más de lo que lo pesca el pescador que le echa pierna allá mar adentro o miento miento responder en la unión cívico-militar el como el que lo tenemos bastante claro aunque hay que pulirlo aquí está una asesora compañera internacional del equipo internacional entre muchas esa chismosa muchacha que nos voltee a quién será quién será el como la estrategia en esto estamos ahorita el como tengo una ley habilitante en mi mano la voy a utilizar contundentemente la ley habilitante que me dieron para proteger al país por el decreto de obama la voy a utilizar la ley habilitante contundentemente para proteger los compañeros compañeras para provocar el revolcón económico contra la oligarquía que hay que provocar el como y en tercer lugar el poder con qué el con qué es recursos cuántos recursos tengo en bolívares en dólares cuántos recursos tengo en empresas productivas en camiones por ejemplo cuántos recursos tengo yo fui a margarita y le entregué allá donde fuimos cómo se llama donde fuimos con Mata Figueroa y entregamos lancha motores crédito la península cómo se llama Potro Macanao el Potro Álvarez tú eres de Macanao la península de Macanao estuvimos allá y ellos me dijeron necesitamos 25 camiones yo les di 20 camiones para acabar con el ladroneo latrocinio ustedes saben el trabajo tan fuerte de un pescador irse al tamar en la madrugada y dale que dale con aquella sabiduría aquella paciencia y traer los peces ya y entonces los pescaditos que cuesta pescarlo una cantidad lo venden mil veces más en la calle el triángulo básico de planificación que queremos que debemos hacer la política el cómo cómo vamos a lograrlo desde el punto de vista estratégico grande y desde el punto de vista estratégico puntual y con qué y puedo decirle a Venezuela afortunadamente nuestra patria tiene con qué tenemos los recursos para afrontar esta batalla económica y para definirla a favor del pueblo ya definirla a favor del pueblo estoy decidido totalmente decidido absolutamente decidido a acabar con el abuso de la oligarquía si hay que abrir una nueva cárcel y meterlos a todos estoy listo para abrir una cárcel y meterlos a ustedes ladrones abusadores a todos allí detrás de rejas ya basta de abuso ya basta de abuso pero cuántas veces vamos a hablar y ellos lo único que quieren es dólares dólares y dólares para robárselo para voltearse y venderlo a no sé cuánto todos los mecanismos que crean ellos es perversidad perversidad son 100 años de perversidad del capitalismo rentista petrolero parasitario 100 años que estamos rompiendo bueno y me tocó a mí pues comandante Chávez dio 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 y dio bastante recuperó el petróleo venezolano para Venezuela recuperó el gas venezolano para Venezuela transformó la faja petrolífera del Orinoco y echó las bases de una economía nueva una nueva visión productiva hacia el futuro hacia el siglo XXI y más siglo XXII XXIII inclusive en el plan de la patria el comandante Chávez nos deja claro lo que es nuestra relación con el sector privado y en ese espíritu yo los he llamado una dos tres cuatro cinco seis veces pero hasta cuando y todos los días lo que hacemos es confirmar los planes de guerra la maldad la perversidad buscando el atajo buscando la emboscada ahora va a salir la mud porque la mud la mud es muda cuando se trata de defender al pueblo pero la mud arma una laraca cuando se trata de defender a su financista a los ricos a los pelucones para eso si la mud habla bastante como unas cotorras con el perdón de las cotorras salen como unas cacatúas las de la mud con el perdón de las cacatúas que son unos animalitos bellos y nobles inocentes así que desde Casa Fuerte desde el cuartel central de los patriotas de hace 200 años así lo digo estoy puliendo el plan y con motivo del primero de mayo voy a pedirle a la clase obrera que se ponga a la clase obrera al frente del plan de contraofensiva económica contra la oligarquía rapaz y ladrón están de acuerdo aprobado pues vamos a echar para adelante con fuerza pido conciencia pido comprensión pido apoyo al pueblo y agradezco la paciencia y el amor agradezco la paciencia de usted señora ama de casa jefa de familia de usted compatriota trabajador agradezco la paciencia de todos los trabajadores las trabajadoras las amas de casa las madres de familia las abuelas lo agradezco oyeron porque sé que han tratado de irritarte mujer de irritarte hombre para que me mentes la madre para generarte irritación y odio y en vez de mentadas de madre yo lo que he sentido es bendiciones bendiciones y más bendiciones de estas mujeres valientes que forman la patria venezolana gracias amén 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 la primera combatiente aquí está Zairán primera combatiente de Anzuate camarada un aplauso que Dios los bendiga a ustedes a su familia a las nietas nietos a todos bueno aquí tengo entonces lo prometido es deuda vivienda 700 mil chau